... Que estén vigilantes, que estén atentos, que estén allá encima del proceso en el Sena de las postulaciones porque ya saben que Ecopetrol abrió una convocatoria para lo que tiene que ser la primera parada de planta de este año. Más o menos entre 350 y 400 personas son las que se necesitan para esta parada de planta y necesitamos, y Erwin Jiménez Becerra exige que sean 100% barranqueños y barranqueñas. Entonces el llamado que le hago a la administración municipal es que estemos vigilantes, que estemos ahí atentos porque además ya se han presentado algunas quejas sobre la inscripción, sobre la convocatoria. Entonces es por el derecho de los barranqueños, es por el derecho de nuestros trabajadores.